Domingo 9 de mayo, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de Tras los cérvidos gigantes del noroeste de Canadá. ¿Quién dice que el tamaño no importa? Se equivoca. Los salvajes territorios canadienses, aislados del hombre y protegidos por una orografía y un clima inhóspito, son el cobijo de ejemplares únicos. Disfruta de la caza con los estrenos de Cazavisión. Cazavisión.